Música Cuando la empresa está inscrita en VPS y DGI, la representante o titular de la misma con usuario autenticado deberá ingresar a la página de VPS con usuario y contraseña al portal de servicios en línea. Para dar alta o modificar consejo de salario, deberá dar clic en el botón verde de todos los servicios en línea. Una vez allí, vemos todas las opciones disponibles para el usuario. Debajo del título, Ingreso y modificación de empresas, encontramos el link Ingreso y modificación de consejo de salario. Al ingresar este link, el sistema despliega la lista de empresas por las cuales estamos autorizados a trabajar. En caso de que el usuario cuente con más de 50 empresas habilitadas, estará obligado a digitar el número de empresa y seleccionar el botón Buscar Empresa. Haciendo clic sobre el número de empresa, el sistema nos redirigirá al aplicativo. Al acceder al aplicativo, el mismo nos muestra el cabezal de la empresa, con número de contribuyente, número de empresa, denominación, tipo de aportación, estado de la aportación, fecha de inicio del mismo y por último, si la empresa cuenta con convenio colectivo y partito. En el aplicativo podemos ver las cuartetas vigentes e históricas. Para ingresar un nuevo consejo de salario, se deberá cliquear en el botón Agregar Grupo. En el cuadro que se despliega, se digita la fecha desde del consejo de salario. Luego seleccionamos el grupo de los 24 disponibles para seleccionar dentro del combo de opciones. Subgrupo, este combo nos filtrará solamente los habilitados para el grupo previamente seleccionado. El sistema nos filtrará el capítulo asociado al subgrupo y cuando seleccionamos el capítulo, el sistema nos filtra las bandejas asociadas a ese capítulo. Al ingresar el primer consejo de salario, por defecto, este será el grupo principal. Se podrá ingresar en el consejo de salarios como actividades tenga la empresa, pero siempre debe existir un grupo principal. Una vez que tenemos ingresado el consejo de salario, podemos modificarlo o eliminarlo siempre que no exista ningún dependiente asociado al mismo. Clickeando en el lápiz de modificación, el aplicativo nos permite modificar la fecha desde, la fecha hasta de la cuarteta o intercambiar la cuarteta entre primaria y secundaria, cuando existan más de una cuarteta asociada a la empresa. Clickeando el botón eliminar, se elimina la cuarteta asociada a la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!